Aunque poco se hable de ello, hay que decir que las precampañas se desenvolvieron en un contexto marcado por la violencia. Desde hace dos años los homicidios habían venido repuntando, hasta llegar a enero, el mes más violento desde que inició la guerra en contra de las drogas. Mención aparte, merecen los homicidios a políticos locales. Segunda a New York Times, desde que el periodo electoral empezó el 8 de septiembre hasta el final de la precampaña, el 11 de febrero, fueron asesinados por lo menos 19 políticos locales. De acuerdo con un estudio de la académica Laura Calderón, en este país, si eres alcalde, tienes 12 veces más posibilidades de ser asesinado. Además de la tragedia humanitaria, hay que decir que la violencia influye en los resultados electorales. La investigadora Sandra Leía demostró que el crimen organizado usa estratégicamente la violencia en las zonas en donde quiere influir en los resultados electorales. ¿Y cómo lo logra? Pues desmovilizando a los votantes e inhibiendo la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla o representantes de partido. Frente a la violencia política, ¿cómo ha respondido el partido que gobierna? La única declaración que le conocemos al respecto es incendiaria. Se trata de una acusación muy delicada que evidentemente no está respaldada en estudios verificables como los aquí citados. En cambio, demuestra que hay quienes con tal de remontar están dispuestos a enrarecer el ambiente y propagar el miedo entre la población. La violencia en contra de los candidatos, precandidatos, en contra de algunos políticos, se ha incrementado más del doble desde el momento en que López propuso como idea el darle una amnistía a los narcotraficantes y a los criminales. Que no suelten a los demonios. Nos corresponde como sociedad advertir que en una contienda democrática no todo está permitido. El gobierno está obligado a garantizar que todo el proceso electoral se celebre en paz y con tranquilidad, condiciones sin las cuales la gente no puede votar en libertad.